bienvenidos estimados estudiantes el día de hoy revisaremos el tema de métodos para muestras es importante que ustedes conozcan que dentro de los métodos para muestras existen tres que son métodos para muestras apareadas muestras independientes y muestras múltiples hablar a la hora de verificar o de hacer la conclusión y análisis de este tipo de muestras en el caso de las muestras apareadas y de las muestras independientes se aplica el método de la prueba z y de la prueba t en el caso de las muestras múltiples se va a aplicar generalmente la prueba f o de conocida como la prueba de fischer para mejor comprensión empecemos explicando en qué consisten las muestras apareadas en las muestras apareadas para cada sujeto de la muestra se toma dos lecturas generalmente una al inicio y una después del suceso además compara promedios o ponderaciones de datos apareados revisemos algunos ejemplos para mejor comprensión hablemos de las técnicas de cirugías para la vista cuando se aplicaría una muestra apareada digamos que un doctor tiene dos técnicas y quiere decidir cuál es la mejor entonces se toma un experimento digamos a un sujeto y entonces se le aplica esta técnica de cirugía láser a un lugar de la vista es decir a un ojo y luego la otra técnica a otro ojo entonces aquí se está aplicando la método de muestras apareadas otro ejemplo en los mismos ejes de este sujetos se evalúa antes y después un tratamiento por ejemplo que lo que se busca determinar en este tipo de muestras digámoslo así en un sujeto se quiere determinar si el aplicar digamos algún tratamiento para bajar de peso le está alterando la presión arterial entonces lo que se hace es se le toma el sujeto al mismo sujeto que se le va a aplicar el tratamiento para bajar de peso se le toma la presión arterial antes de que se le aplique el tratamiento luego se le aplica el tratamiento y posteriormente de que se le haya se le haya aplicado el tratamiento se le vuelve a tomar la presión arterial entonces ustedes se pueden dar aquí cuenta que se ha tomado dos muestras a un mismo sujeto por eso se le dominan como muestras apareadas muestras apareadas en un mismo sujeto eso deben tenerlo claro para que sepan diferenciar entre una muestra apareada y una muestra independiente entonces ahora revisemos en qué consiste una muestra independiente igualmente la muestra independiente compara promedios o proporciones pero a diferencia de las pareadas aquí lo hace con un datos dispares los datos provienen de sujetos diferentes a diferencia de las muestras apareadas recuerden que venía la muestra de un mismo sujeto en el caso de muestras independientes provienen de sujetos diferentes son muestras diferentes y no guardan ninguna relación entre sí generalmente este tipo de muestras son las más utilizadas al momento de realizar varios estudios veamos ejemplos también sobre las muestras independientes por ejemplo se busca determinar la proporción de la muerte de neonatos en determinados hospitales para esto se toma como ejemplo dos hospitales por ejemplo se puede tomar un hospital de la sierra y un hospital de la costa y sobre este grupo de personas de neonatos que se encuentran aquí se hace un estudio y se utiliza la muestra entonces en el hospital de la costa se determina cuál es el promedio de neonatos muertos y en el hospital de la sierra igualmente se determina el promedio de los neonatos muertos entonces ustedes pueden ver aquí que se está analizando dos muestras totalmente de dos hospitales diferentes que están en una diferente región geográfica tal vez que tienen diferentes costumbres que tienen diferentes características en esto consisten las muestras independientes veamos otro ejemplo igualmente se quiere determinar la edad gestacional de adolescentes y jóvenes es decir qué es lo que se busca determinar aquí claramente la edad gestacional pero se puede utilizar diferentes muestras se va a utilizar dos muestras una muestra para el grupo de jóvenes que se ubica generalmente ante pero una muestra para adolescentes que se ubica generalmente de 15 años para abajo y de jóvenes que se ubica de 15 años a 18 años entonces son dos muestras totalmente independientes pero que se busca encontrar lo mismo que es la edad gestacional ahora revisemos en qué consiste el último método de muestras que son las muestras múltiples en este muestras múltiples se hace el análisis de dos o más muestras generalmente aquí ya entra las muestras independientes pero ya no solamente se hace el análisis de dos muestras sino generalmente se hace de tres cuatro o cinco muestras es un método más complicado que se lo utiliza solamente para ciertos casos para este caso se utiliza el método de análisis de varianza es aquí únicamente donde se aplica la prueba de Fisher o también conocida como la prueba de F igual el análisis de varianza vendría a ser una extensión de la prueba T y también en algunos casos en las muestras múltiples se utiliza la chi cuadrado que vendría a ser una extensión de la prueba Z veamos algunos ejemplos para mejor comprensión de las muestras múltiples generalmente este tipo de análisis de muestras múltiples se utiliza cuando se se quiere comparar tres tratamientos diferentes por ejemplo se busca determinar si un tratamiento o terapia farmacológico sobre tres diferentes grupos por ejemplo como ya les mencionaba un tratamiento para bajar de peso se aplica a un grupo de personas que tengan de 20 años para abajo luego o se aplica el tratamiento de personas de 20 a 40 años y luego se aplica el mismo tratamiento a un grupo de 40 a 60 años entonces por ejemplo ustedes pueden ver aquí que son tres tipos diferentes de muestras para aplicar este tratamiento con qué finalidad se aplicaría este tratamiento tal vez la finalidad de hacer este estudio es determinar en dónde hay mayor efectividad de este tratamiento a lo mejor lo que buscan determinar es si el medicamento tiene mayor eficacia dependiendo de la edad por eso es que se ha tomado tres diferentes muestras en este caso se aplicaría obviamente las muestras múltiples toda la aplicación de este tipo de muestras ya sean apareadas independientes o múltiples van a depender mucho de lo que se busca detectar del análisis que se va a hacer es muy fácil si ustedes lo revisan con mayor detalle les invito a que revisen en su material bibliográfico adicional y les deseo éxitos en sus posteriores estudios que es el ministerio la idea de este tipo de muestras el progreso para que todos los que se están en este tipo de muestras en este tipo de muestras para que todos ustedes lo repetimos y con mucho